Este viernes la fiesta está asegurada en Paz Monkey Room. Vienen a divertirse con nosotros y a hacernos disfrutar Olipiña. Además, oferta especial en los gin tonics de Puerto de Indias y regalos asegurados de Carlin. Te esperamos este viernes en Paz Monkey Room. Gracias por la recomendación y recuerda, en Monkey Room tu mejor ambiente. Bueno, pues hoy nos hemos venido al circuito de velocidad de Motron Aragón. Como pueden ver, estamos en la zona de Podium porque aquí este sábado, mañana, se va a celebrar una nueva edición de los 500 kilómetros de Alcañiz de automovilismo. En este caso, han confirmado su participación un montón de pilotos, pero entre ellos tenemos aquí al escribier, ex campeón del mundo de los 500 centímetros cúbicos. También va a estar Jordi Yené, hermano de Marc Yené, y Miguel Molina, piloto de la DTM. Y aprovechando también las circunstancias, se va a celebrar la penúltima prueba puntuable del campeonato de Aragón y Navarra de velocidad. Y además, este año, pues con un motivo muy especial. Jesús Vaquero, presidente del Real, autor del Crucicuito Guadalupe. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, motivo muy especial este año, esta prueba que se celebra mañana aquí en Motorland. Sí, la verdad que va a ser para nosotros muy emotivo porque va a ser el primer memorial José Antonio Vicente en recuerdo que fuese nuestro presidente de Federación Aragonesa de Automovilismo, componente del equipo de trabajo de Motorland Aragón y también compañero en la Junta Directiva del Real Automovilico del Crucuito Guadalupe. Así que va a ser una jornada muy, muy emotiva para nosotros justo en los días en los que se va a celebrar el aniversario de su fallecimiento. Hemos que tener ese pequeño recuerdo con José Antonio, merecedor desde luego de este memorial por su trabajo incansable siempre en el mundo del automovilismo. Bueno, cerradas las descripciones, ¿cuántos pilotos se va a contar? Bueno, pues tenemos un buen número de pilotos, estamos en torno a los 80 pilotos en total entre las dos categorías, en el final categorías a los 500 kilómetros que van por un lado y al regional, una buena cifra para la época en la que estamos de la temporada. Y bueno, yo creo que de nivel, como decías, hay pilotos de renombre, pero también hay pilotos de los que habitualmente hacen las pruebas nacionales, que nos van a dar un muy buen colorido a la carrera. Va a ser yo creo que una cita muy interesante, tanto en el regional como en lo que se refiere a los 500 kilómetros, yo creo que para disfrutar. Así que esperemos que vengan muchos aficionados a poder vivir esta jornada tan intensa de automovilismo aquí en Motorland. Muy bien, pues Jesús, muchísimas gracias, que vea todo muy bien y a disfrutar de esta jornada de automovilismo. Por cierto, la última del calendario que se celebra aquí en Motorland. Bueno, en automovilismo sí, nos despedimos con esta cita, nos quedan todavía unas pruebas más de motos, pero bueno, ya cerramos un primer capítulo casi casi ya rozando las navidades. Gracias Jesús. Y otros actos deportivos de este fin de semana, algunos de ellos comienzan precisamente esta tarde, porque hoy se inicia una nueva edición del Tiempo de Aventura que organiza Sara Bastal en Caspe y en toda esa comarca del Bajo Aragón Caspe. Y también recordamos que el domingo en la Ciudad del Compromiso, los amantes de atletismo tienen una cita con la 5K Memorial Ángel Altabás. Comenzará a las 11 de la mañana. Bueno, pues tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Adiós. Este viernes en Paz Monkey Room tendremos a Oli Piña. No faltes, somos Monkey.